Me voy a cocinar hoy a hacer la joder a esto Oye Yo ya me quedé Me quedé costillo en mano, por favor Ahora vamos a tomar las cartas, las vamos a tirar y llegue a ir dentro de la bolsa, ok? Por favor, vamos a hacerlo listo, ponte de pie Ponte de pie ¿Cómo es que te llamo? Ah no, si es así ¿A dónde vas a caño? La peor que la mía Está lista, está lista Es un video de Cinta por ahí Vamos ahora a la playa de esta y con la No, no, no Ese tío es feliz Vamos allá Entonces, ponte de pie en mano ¿Cómo es que te llamo? A la chica Qué pasión le coge un paeso a mi Pero vamos a hacerlo listo en esta armada, es un favor Tira las cartas y que caigan en la bolsa Uno, dos y tres, tírala ¡No jodas! ¡Gracias!